Ey, Expediente 011, B-Man, Bullets, me declaro culpable del cargo de ser adicto al rap Uno más uno producciones, en el estudio del CELC, con todo locos Beat polémico, soy supermelódico, todo tu ser yo lo dejo catatónico No, no, hice pacto con el demónico, solo saqué mi talento armónico Entiéndelo bien, compréndelo bien, hoy vengo más que al ciento por cien Elegancia en el varón del rap, flows de mil sentido y claridad Y por supuesto pura calidad, lo que traigo lo voy a demostrar Por si alguna vez tú lo llegaste a dudar, hago todo lo puesto hermano a bajonear Rapiendo obtengo bastante experiencia, como en Killzone disparo a la cabeza Saco la destreza de mi cabeza, lo plasma y papel se convierte en belleza Con punta vida hago grandes proezas, derribo golias, los convierto en mi cena No ocupo groupies para prenderme, ni apoyadores para entretenerme Mi flow deja el tuyo totalmente inerte, no tengo ese kick, si tú como veinte Algo que es malo yo me acostumbré, y bajas expectativas causé Dios santo de este niño que va a ser, nada en su vida hasta perecer Toda su vida la plaza en papel, que según en rimas él va a crecer Es su plan de vida, tú como vecino, siente o pendejo que opinas de él Tranquilos señores, nada está dicho, yo solo rapeo porque este es mi vicio Estando al borde del puto precipicio, rapeando para mi nada es sacrificio Les digo que quiero, me juzgan de loco, así que me acerco poquito a poco Te opino y un mundana rápido, revoco, baja tu energía cuando prendo mi foco Sentido en mis rimas tu vida carece, cuando interpreto mi estamina crece Olvido total de lo que me acontece, y sigo adelante a ti que te parece Apoyo total y alguno recibo, de mis hermanos Miquel, Lazarito Y de mis amigos Roberto y Rodrigo, pura gente fina con estilo fino Otros contrastan no creyendo en mí, ven solo vidrio yo veo rubí Cayendo y cayendo así aprendí, que puedo lograrlo al fin comprendí A veces flaqueo irónicamente, pero me levanto y sigo hacia el frente Y pues agradable transformo mi ambiente, voy con todo kamikaze de mente Lo tengo en la mente, soy equivalente a lo ambivalente Si Cristo y cobarde ahora soy valiente, te quedas caliente No puedes cortar de mi flow la fuente Quieres intentarlo, no seas ocurrente, realmente consciente Parado súper firmemente, sabes que aunque quieras no puedes moverme Mejor ni lo intentes, quieres ignorarlo, solamente te mientes Siguiente arrastrando, maldita serpiente Solo una prueba, de lo que es mi flow Solo una prueba, claro les quedó Se acerca el fin en esta ocasión, nos escucharemos en otra canción De seguro cambié tu opinión, ya te realizaste que soy un campeón Y un mensaje para todo aquel o aquella que me ha deseado mal Quiero que lo vea sublime la energía, técnica chingona en psicología Solo para eso me sirvió tu apatía Ya están satisfechos, demonios, arpías Trabajo de todos los días, caía y caía, pero comprendía Fue entonces poco a poco subía Y fue así como llegué hasta arriba, aquí hasta la cima Ahora me toca cobrar a la vida regalía Ha 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 ha